Música Construir, mantener y gestionar redes ferroviarias. Estas son algunas de las principales actividades que realiza ADIF. En todas ellas, siempre es un compromiso fundamental la seguridad integral del sistema ferroviario. Una de las herramientas fundamentales para comprobar las óptimas condiciones de las infraestructuras ferroviarias son los trenes laboratorio de ADIF. Bueno, pues este es el tren Seneca, tren de alta velocidad de ADIF, cuña misión es la suscultación de las infraestructuras ferroviarias con el objeto de mantener unos niveles de calidad óptimos para la explotación de los trenes en alta velocidad. Tanto en líneas en construcción como en explotación, estos trenes se utilizan para analizar el correcto estado de las infraestructuras, detectando y localizando posibles defectos. De este modo se pueden llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivas o correctivas que mantengan o incrementen la calidad, fiabilidad y seguridad de la vía y sus instalaciones. Los trenes disponen de equipos de medida que realizan auscultaciones dinámicas, geométricas y otras de supervisión de los sistemas de señalización y comunicaciones. En este puesto nos dedicamos a medir el ensayo de auscultación dinámica de catenaria. Para ello tenemos instrumentado un pantógrafo con diversos sensores de fuerza y pretendemos comprobar el comportamiento de la catenaria tras el paso del pantógrafo y del tren. En este puesto lo que estamos haciendo es un registro gráfico y un registro informático de todos los parámetros de la vía. Este es un sistema de auscultación de geometría de vía donde se miden todos los parámetros. Además integra el sistema de auscultación dinámica de vía e incluso saca el perfil de vía. En su interior albergan completos laboratorios con la tecnología más innovadora en equipamientos de control. Este es el equipamiento de los sistemas de medición de la catenaria. Por un lado tenemos el de geometría de catenaria con controles de focos, sistemas de acondicionamiento de las señales de medida con el objeto concreto de la posición del hilo de contacto de la catenaria respecto a la vía. De las diferentes mediciones se obtienen unos detallados registros del funcionamiento del sistema ferroviario al completo. Este es un registro gráfico donde se ven las señales de los distintos acelerómetros que básicamente es la medida que se hace. En el registro informático se produciría la pantalla aquella y tendríamos también por otro lado la odometría que es muy importante para localizar todos los puntos de vía en el sitio donde se han producido y a la velocidad que se ha producido. Esto sería en este equipamiento de aquí. Por último, la parte del último puesto de allá se trata del vídeo de la dinámica de catenaria. Pues es importante localizar en qué punto se produce la catenaria un evento, defecto o situación anómala para ir después a corregirlo y tener una imagen nítida del defecto. Los trenes BT y Seneca aportan a través de estos registros datos fiables sobre las condiciones y el estado del conjunto de sistemas de la vía. Este conocimiento asegura la máxima seguridad y disponibilidad de la infraestructura ferroviaria para el objetivo final, que consiste en que los diferentes operadores puedan prestar sus servicios de transporte a la sociedad, con la garantía por parte de ADIF de los mejores estándares de calidad y seguridad de nuestras instalaciones. ADIF. Abrimos caminos a infraestructuras más eficientes, seguras y sostenibles. ADIF. Abrimos caminos a infraestructuras más eficientes, seguras y sostenibles.